Hola y vamos a ver cómo añadir los widgets a la pantalla del Oppo A77 Para encontrar los widgets tenemos que sujetar la pantalla De ese modo la editamos y entrar en widgets Aquí tenemos muchísimos widgets, algunos de ellos tienen varios tipos Bueno, aquí vemos más o menos cuántos widgets tenemos, qué tipo Y ya, y vamos a añadir algunos, por ejemplo el reloj, sujetamos el widget Elegimos la pantalla o la parte de la pantalla donde lo queremos dejar Y ya se ha añadido, podemos pulsar al hecho para ya acabar ese proceso O podemos añadir un widget más, por ejemplo, calendario Calendario necesita más espacio, bueno, si todo está listo pulsamos al hecho Y aquí tenemos, como podéis ver, tres pantallas y esa pantalla nueva con los widgets Lo que es interesante es que cada widget tiene varias funciones Primera es la que vemos, es decir, el calendario, los eventos, la hora, el tiempo que hace, etc. Depende del widget Y segunda cosa es que cuando pulsamos a un widget nos traslada a la aplicación que representa Por ejemplo, el widget de la hora nos ha trasladado a la aplicación reloj Entonces si alguien quiere añadir una alarma, no tiene que buscar el reloj para entrar Simplemente puede pulsar al widget Bueno, pulsamos al tiempo Ah, no, perdón Pulsamos al calendario y entramos en calendario Simplemente eso es lo que os quería mostrar Que los widgets no funcionan solamente como los widgets, ¿no? Simplemente que, bueno, que tienen más funciones Y es todo Bueno, podemos acabar Muchísimas gracias por ver este tutorial corto Gracias